Vamos a pasar a otra historia, porque se reporta que Silvestre Dangón fue víctima de una millonaria robo en su casa en Valle de Upar, eso es en Colombia. Y hay que decir que para cualquiera esto sería un mal día. Terrible día. Terrible este día. Pero cuéntame. Y los ladrones se llevaron alrededor de un millón de pesos en joyería, además de otros objetos, aproximadamente 250 mil dólares. Esto fue de la residencia que tiene el cantante en el norte de la ciudad de Valle de Upar. Las autoridades informaron que los delincuentes, que fueron cuatro hombres en total, ingresaron por la parte trasera de la casa desde una vivienda cercana, entonces como del vecino. Entonces por ahí brincaron y entraron a la propiedad, hicieron estos robos, una pena, una tristeza y sobre todo que en el país de él, que se den estos tipos de cosas en su hogar, donde está su familia. Es súper terrible. Da muchísimo coraje, o sea, deja tú lo material, sentirte invadido, sentirte vulnerable, porque ese es tu hogar, es donde se supone que tú deberías de sentirte seguro, pero pues este no fue el caso. Ojalá que encuentran los responsables. Así es, ojalá que los encuentren y se haga justicia.